Pues señoras y señores, Ricardo Peláez se le vio bajando del mismo avión donde venían los rayos del Necaxa. Recuerden que el día de ayer comenzaron las noticias importantes para los refuerzos de las chivas rayadas del Guadalajara y Ricardo Peláez precisamente andaba con los rayos, ya saben, negociando, trabajando, haciendo lo que tiene que hacer, haciendo su trabajo porque pues para eso le van a pagar y anda en busca de sus refuerzos y obviamente que va a tener mucha más actividad en estos últimos días, va a tener más actividad para la situación que se viene en el conjunto del rebaño. Así es que vamos a ver qué es lo que va a pasar con Ricardo Peláez. Lo cierto es que Cristian Calderón, señores y señores, vamos a estar anunciando los fichajes que ya están amarrados, los que aún faltan por amarrarse, pero ya casi están listos. Lo cierto es que Cristian Calderón ya es un refuerzo confirmado por parte de las chivas rayadas del Guadalajara. El día de ayer se anunció, de hecho ya varios medios deportivos lo han confirmado de esa manera, que Cristian Calderón pasa a ser nuevo refuerzo del conjunto del rebaño para el clausura 2020 y sorpresa porque había varios equipos que ponían mucha lana sobre la mesa pero al final de cuentas Cristian Calderón pues pasa a ser parte del rebaño y pues obviamente que se va a oficializar hasta que termine el torneo, que termine la actividad de Cristian Calderón en los rayos del Necaxa. Lo otro es Uriel Antuna, también jugador prácticamente ya amarrado, el jugador tenía algunos inconvenientes por lo del embarazo de su esposa, él prefiere que su hijo nazca en los Estados Unidos para tener, me imagino que al final de cuentas es conveniente para él. Lo que sí es importante es que la transacción que está haciendo Chivas Rayadas del Guadalajara por Uriel Antuna, estamos hablando de casi 18 millones, 18 millones de dólares por la transferencia del jugador joven mexicano. Es mucha lana lo que están invirtiendo en Uriel Antuna, que esperemos que pueda ser algo chido. No tiene el mismo rendimiento que en el Galaxy, no tuvo el mismo rendimiento que en el Galaxy, que con la selección mexicana, en la selección mexicana con menos partidos logró anotar más goles y en el Galaxy no tanto, fue por eso que la mira estaba desde acá cerquita, entonces ya Uriel Antuna también el fichaje prácticamente amarrado para las Chivas Rayadas del Guadalajara. JJ Macías, sin encambio, es un jugador que no regresa a las Chivas Rayadas del Guadalajara, ya lo habíamos mencionado, se confirma que no regresa a las Chivas Rayadas del Guadalajara, busca ir al viejo continente, busca ir a Europa, el conjunto de León va a pagar la lana que necesita, entonces sí va a estar un poco complicado ahí su regreso. Europa no se queda en las Chivas Rayadas del Guadalajara, por ahí se habla de un traspaso de jugadores, veremos hasta el final qué es lo que pasa, lo que sí es cierto es que el joven jugador ya se queda fuera de las Chivas Rayadas del Guadalajara, no llega al conjunto del rebajo. El otro, señoras y señores, que mucho se ha platicado con respecto a él, es de Mariquito Fabián, Mariquito Fabián, quien se especuló mucho al respecto de su regreso a las Chivas Rayadas del Guadalajara, se decía que sí iba a llegar, de hecho él tenía toda la intención de llegar al conjunto del rebaño, sin embargo, de último momento se sabe que Mariquito Fabián queda fuera de la lista de los jugadores que van a buscar para las Chivas Rayadas del Guadalajara, más que nada por su salario, lo iban a traer totalmente gratis al conjunto del rebaño, pero no quiere bajar, ahí es donde mencionamos con anterioridad que en el estire y en el afloje del salario, pues es donde iban a patinar 50 millones, imagínate, 50 millones de pesos anuales, un salario increíble y estamos hablando de una lanota, una lana increíble por Mariquito Fabián para estar pagando esa lana al año, es una lanota y lo pensaron muy bien y desafortunadamente para él ni para las Chivas, pues Mariquito Fabián se queda fuera de esta lista, el que regresa es Saldívar, que está a préstamo Monterrey, no pudo competirle a los delanteros del Monterrey, ya sabemos que es una situación crítica, una situación complicada, complicada, pero al final de cuentas ya se, el jugador va a regresar, obviamente que pues va a entrar a la pelea por lograr un, la titularidad, obviamente que va a ser buenos, algunos asuntos pendientes con las Chivas Rayadas del Guadalajara y afortunadamente pues está joven, tiene mucho que dar todavía, que pues veremos, veremos que al final de cuentas si se hace o no se hace, que se pueda llevar la titularidad, veremos si se hace, verdad, porque al final de cuentas pues esperemos que se pueda hacer con Saldívar. Y el otro es Jesús Angulo, que también está en el paquete de Cristian Calderón, ya al bajarse, no, no, no por nada Ricardo Peláez se bajó del avión nada más así, porque sí, verdad, no viajó solo con los rayos del Necaxa, nada más para desearles buena suerte, ni para que, no, 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 ya el paquete está armado, el paquete está armado, Jesús Angulo entra en ese paquete, ya está confirmado Cristian Calderón, obviamente que por esa relación, ese trabajo que hizo Ricardo Peláez logró el paquete y entra también Jesús Angulo al paquete para poder llegar como refuerzo a las chivas rayadas del Guadalajara, donde seguramente tratarán de hacer lo que están haciendo en los rayos del Necaxa, jugadores importantes de Memo Vázquez, en el esquema de Memo Vázquez para poder estar haciendo, compitiendo de esta manera, compitiendo como lo están haciendo, increíblemente el trabajo va a ser algo bueno, Alexis Peña es otro, este tiene poco a poca actividad, pero ha mostrado que tiene calidad en el poco tiempo que juega, seguramente pues Ricardo Peláez también ya lo tiene listo en el paquete, ya se habla de él para poder también llegar como refuerzo al conjunto del rebaño y pues desafortunadamente para los rayos del Necaxa, en estos precisos momentos que ya está empezando la liguilla, creo que va a incomodar un poco porque estos jugadores son del esquema importante de Memo Vázquez y estar pensando en las chivas y estar pensando en la liguilla va a ser algo complicado, esperemos que no haya desconcentración porque es un equipo que puede competir por el título de liga, va a competir por el título de liga, por el gran esfuerzo y el gran trabajo que ya están haciendo, que se están metiendo ahí en los primeros puestos de la clasificación. Y el otro señoras y señores, Elías Hernández que sorprende, ojo, está sorprendiendo porque no entra en los planes de Dante Siboldi, en primer lugar no entra en los planes de Siboldi, Elías Hernández de hecho fue uno de los primeros jugadores que al momento de salir del conjunto de la máquina celeste Ricardo Peláez y al darse cuenta que iba a poder ser director deportivo de las chivas rayadas del Guadalajara, Elías Hernández se contactó directamente con Peláez para poder hacer algo y así de esa manera ir a las chivas rayadas del Guadalajara. Creo que solamente de esa manera pudiera ir porque anteriormente lo buscaban en las chivas y no había respuesta por parte de Elías Hernández ni su representante, no llegaban a un acuerdo y al final de cuentas se caían las negociaciones, hoy podrían darse las cosas otra vez porque está en la lista de los jugadores que quiere Ricardo Peláez y se lo podría llevar al conjunto del rebaño para el siguiente torneo y está dispuesto Hernández a dejar a la máquina celeste para poder vestirse de rojiblanco para la siguiente campaña, veremos si se alcanzan a dar las cosas, veremos si se hace. El otro es Víctor Guzmán que ya también es un jugador amarrado, ya está listo para poder vestirse de rojiblanco, obviamente que vamos a terminar el torneo para que comenzara a analizar toda esta situación de oficializar las cosas. Ricardo Peláez tiene que ser presentado, aunque está trabajando arduamente, pero tiene que ser presentado. Yo no sé si en otras ligas se manejen de la misma manera, que ya comiencen a trabajar desde mucho antes de que sean nombrados. Algunos sí trabajan de esa manera, pero están desvinculados de los equipos en los cuales trabajaron anteriormente. Hoy Ricardo Peláez no está desvinculado en su totalidad. Claro que ya pasó bastante tiempo, ya ahorita ya trabajó en las chivas, ya ahorita ya está trabajando para el rebaño, está dejando todo muy en claro para el conjunto de los chivas hermanos, aunque su desvinculación con el club azul termina prácticamente al final de este torneo, terminar el torneo ya prácticamente puede comenzar a ingerir dentro del club. Y Eric Aguirre, el último de los fichajes confirmados por parte de las chivas rayadas del Guadalajara para este próximo torneo, que ya están listos para poder comenzar a trabajar. Ojo, no sé cómo vean ustedes, aficionados de los chivas hermanos, sí hay jugadores importantes, es cierto que juegan chidos, es cierto que en sus equipos están mostrando que tienen calidad, pero es lo que necesitan las chivas rayadas del Guadalajara, eso es lo que necesita actualmente el conjunto del rebaño para poder levantar el equipo. Son los jugadores que necesitan las chivas para poder levantar al equipo y pelear por un título. Ricardo Peláez se está equivocando al traer a este tipo de jugadores o está acertando al traer a este tipo de jugadores al conjunto del rebaño como nuevos refuerzos para el siguiente torneo. No lo sabemos, prácticamente todos han mostrado una calidad que tienen, buena calidad, pero no son refuerzos mediáticos, refuerzos acá increíbles, no son los chicharitos, no son los Carlos Vela, no son los Héctor Moreno, que romperían prácticamente el mercado de la chiva rayada del Guadalajara. No lo son, no lo son, pero son jóvenes, tienen calidad y creo que pueden pelear por un puesto de titular, creo que pueden hacer bien las cosas, pero al final de cuentas veremos, veremos si se hace Ricardo Peláez con estos jugadores, logra, logra lo que tanto anhelan en el conjunto del rebaño. Por lo pronto, señores y señores, nosotros nos despedimos de ustedes, ya saben, cuídense bien, portense bien, nos vemos en el siguiente video, suerte y hasta la próxima, bye. ¡Gracias!